Hola a todos a un vídeo más de Evercrisis, esta vez de nuevo con el crossover de Final Fantasy 9 en el que nos ha llegado por fin el segundo banner, el cual pensaba que iba a ser a Eris y Sephiroth, a Eris Vestida de Garnet y Sephiroth de Kuja, pero no, es solamente a Eris. Eso significa que posiblemente con lo que va a durar todo este evento, que es hasta el 8 de diciembre, tengamos un tercer banner dedicado exclusivamente a Sephiroth. Pero por si acaso vamos a hacer el vídeo ahora directamente hablando sobre a Eris. En tema diseño no hace falta que os lo diga, está genial, me parece perfecto, me parece el crossover más chulo de todos, la más adecuada. Y vamos a ver las armas y el traje. Una de las cosas que más me chocan es que por norma general el traje y el arma van bastante relacionados. Sí que van relacionados, pero también puede haber muchas builds en que no es necesario tener tanto el arma como el traje al mismo tiempo. Entonces las veo como un arma y un traje bastante diferenciados, los veo que se pueden llevar en distintos setups. Y ahora os voy a contar el porqué. Vamos a hablar primero de la vara, que es lo primero que podéis conseguir con los 6 stamps. Una de las cosas que hay mucha mala suerte en este banner es que al ser de un crossover y al ser especial, al igual que el de Cloudy Tifa de Final 9, es que no podemos elegir estas armas en la wishlist en siguientes banners. O sea, si queréis conseguir estas armas, las tenéis que hacer ya. El arma de Garnet, como veis, incrementa el poder mágico a un aliado o a sí misma, obviamente, en una potencia de mid que puede llegar a Hyde. Esto, como dije en su día, es muy parecido al arma que le dieron a Glenn, pero que Glenn no tenía en fuerza física y fue la de Halloween. Ya advertí, seguramente tendríamos pronto una de magia, lo que no me esperaba es que fuera la de Garnet. Esto ya de serie me parece bueno, me parece bastante fuerte. Tener un personaje que pueda dopar directamente el poder mágico a otro, pues imaginaros un setup con Sephiroth de magia, tener a Eris y directamente ¡pum! Toma, ya te he dopado. Además de que cura un poco, da el regen e incluso se lo puede hacer a ella misma. Y aquí viene la gracia, ¿vale? Aquí viene la gracia. Bueno, también tenemos las R-Habilities, como veis es de un boost de habilidad y el de vida. Bien, la gracia está, como veis también aquí, que no le da precisamente unas habilidades, que seguramente esta arma no la llevaréis de primera, llevaréis de segunda, pero si os fijáis no le da habilidades de cura, le da de poder mágico. Y ahora os cuento el por qué creo que esta arma y el traje no están relacionados. Imaginaros que tenéis el traje blanco de Eris, el que potencia el viento y el que le sube Magic Attack. Entonces, sabéis que tenéis una Eris que va a dedicarse a pegar, a atacar. Entonces esta arma de segunda, de sub-weapon, podéis potenciar el Magic Attack de la propia Eris y dedicarse a atacar. Como veis, no es necesario enfocar a Eris con Heal, si tenéis esta arma, o con el traje. Puede ir totalmente en setups distintos. Y aquí yo es lo que opino, que precisamente esta arma la vais a poder utilizar más con una Eris ofensiva que no con una dedicada a curar. Y si nos miramos así fríamente qué personajes tienen mejores setups de magia que de ataque físico, sí es verdad que todos los personajes pueden tener setups de magia y hay armas dedicadas a setups de magia, pero por lo que hemos visto con las armas del banner y los setups que hay, casi me atrevería a decir que los dos únicos personajes mágicos actualmente son, que tienen mejor setup mágico que físico y que es óptimo, son Sephirothiae y la propia Eris. Entonces, esta arma me parece muy buena si basado para un aliado o si tienes a una Eris muy fuerte en atacar mágicamente. Y ahora vamos al traje. El traje, a mi opinión, es un mushap. Y creo que a día de hoy posiblemente se vaya a subestimar un poco, porque como veis tiene 10 de HP y 10 de heal. No es el típico que 35% más daño elemental, más ataque, bla 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 bla. Pero es que estas estadísticas, estas Err-Habilities que te da este traje, es lo que quieres con cualquier curandero. O sea, ahora mismo este traje convierte en sí o sí, en Eris en la mejor healer del juego. Ya, obviamente, ya Eris está enfocada para ello, ¿no? Pero directamente nos convierte a Eris con la mejor healer por el simple hecho de que tú, si necesitas un setup de heal, si tú necesitas un personaje enfocado a full a curar, y ya os advierto que seguramente pronto empezaremos a tener batallas donde entre los tres personajes, uno de ellos va a estar curando todos los turnos, y es que seguro que va a ocurrir esto, porque además, pensad que la defensa física, la defensa mágica apenas se puede subir, así que lo que necesitáis es vida y ir curando, seguro de que este traje va a ser un mushap, porque es que tener directamente, o sea, tú, cuando te haces un personaje full curandero, ¿qué es lo que, las estadísticas que buscas? No le buscas ataque físico, no le buscas ataque mágico, le buscas que tenga vida para aguantar golpes y que tenga parámetro de curar. Entonces, este traje nos da lo que queremos, a 10 puntos. Ya os digo de que ahora, a día de hoy, no lo veo necesario, pero estoy bastante convencido de que en un futuro esto va a ser lo que busquemos, va a ser, no lo que busquemos, sino necesario para pasarse algunas pantallas. Entonces, por eso yo considero de que es un mushap. Solamente si queréis curar con a Eris. Imaginaros de que tenéis a Matt como curandero y a Eris, pues no tenéis intención de sacarle la vara curativa o no os ha salido o incluso de no llevarla, ¿de acuerdo? Entonces, no. Pero sí que la vara blanca es de las mejores armas curativas que hay en el juego y ahora mismo nos han dado un traje que vale mucho la pena para ello. Entonces, por eso digo de que la vara más el traje no tiene por qué ir relacionado. O sea, podemos usar el traje sin la vara y la vara sin el traje, ¿de acuerdo? Pero sí que obviamente va a haber setups porque aparte nos da este 9% más de curar. Eso sí, no tenemos copias, como más copias tengamos, pues va a tener más. Aquí lo vemos, a ver, un momento, que ahora me creo un 9%, ¿de acuerdo? Puede llegar a un 12%, 9%, vamos a redondear un 10%, es muy bajo para curar. Pero si tenéis, yo qué sé, imaginaros 2.000 de heal, queráis o no, ya se nota algo. Imaginaros si llegamos a números altísimos de heal, imaginad que alguien llegue ya a 3.500. Bueno, pues podría servir ya tener un setup curativo con esta arma pagado para alguien y de paso haber recurado un poco, ¿no? Bueno, creo que son un arma y un traje muy polivalente y que se van a usar para un montón de setups. Esta es mi opinión, obviamente he leído ya en algunos sitios que dicen que no vale la pena este banner, pero yo, en mi opinión, creo que lo vale y mucho. También he leído gente que dice que lo vale, ¿eh? Así que fiaros en vuestras opiniones, fiaros de quien más os guste y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!